¿Qué onda bandita? Pues aquí un video va a ser improvisado, este, de rap, este, de una persona que, bueno, es como una reflexión, espero que me apoyen, le den like y gracias a todos los que me están apoyando y les dejo suerte, gracias y, bueno, pues a ver, ahí les va la improvisación, ¿vale? A toda la banda, que anda sentimental, ¿puedes fijar tu mensaje en la casilla de voz? Ay, 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 esto es la persona que yo estoy enamorado, ya, como dice, estoy esa persona, porque no, no ocasiona, yo de estas, me mando al buzón de voz, Hoy quiero decirte que yo estoy enamorado, no sé cómo decirte, no quiero que estés a mi lado, pero la verdad, sabes que yo te voy a amar y sabes que tú eres una buena persona, este corazón necesita emoción, porque sabes que seguro lo tienes en tu corazón, es otra parte que le falta al corazón, porque sabes que sin ti no me siento con emoción, Hola, quiero decirte, enamorado, porque sabes que ahorita ando grabando, pa' subir y que muchos lo vean que estoy enamorado, oigan, personas que todo quiero decirles que por favor que me apoyen, porque saben que seguro también que yo quiero decirles a esa persona que estoy enamorado y quiero que me entiendan, porque saben que tal vez ustedes comprendan, esta es una improvisación, saben que seguro tal vez yo no sé improvisar, Pero la verdad, un saludo y todo para las bandas que me vengan a apoyar, cuíquele a like, si quieren no vuelvan a escuchar, yo he aquí una vez más, sabes que el tripter, una vez más, hoy te volví a llamar, al buzón me mando más, y hoy contigo quiero estar, Eres esa persona que me dice mi mamá, pero cómo quiere que te deje si yo te voy a amar, mi corazón está tatuado, se digo que la neta yo he llorado, día y noche, ya sabes que seguro yo siempre en ti, Y yo he pensado, también que cero, también ha llorado, un malandro de verdad, tiene sentimientos, díganmelo si no, oh bandita, oh yo les miento, seguro comprendo, tal vez no le caigo, no tengo fama ni dinero, Pero saben que yo me siento, el día que subo un video, que lo apoyan, va mi bandita, un saludo para toda la bandita, saben que seguro que también aquí, ando con toda mi plebita, Pero saben que, saben que yo me enamoré, quiero que me digan a decir, es algo que más, una improvisación, si yo les dije mis cosas, mi hermosa, porque saben que seguro, yo siempre el día de mayo, les compré más que una rosa, les dije que estás hermosa, pero saben que seguro, porque quiero ser mi esposa, yeah. Gracias.